Soy gitano, tupi y muqueño, tu que, Canva y guaranítico es mi corazón. Me amará la tierra con fuerza y buen ver, Tierra, canva, canva, vos sos mi canción. Soy gitano, tupi y muqueño, tu que, Canva y guaranítico es mi corazón. Me amará la tierra con fuerza y buen ver, Tierra, canva, canva, vos sos mi canción. tu selva, el llongomo y la pampa, belleza infinita, infinitos tus ojos que miran de frente, promesa encantada. De la gama encantada, mi novia, mi amiga, tu me ama y te cura, cuerpo de mi guitarra, molestia y dulzura, de caña madura. Chiquita, no tupimo, meña tu que, cagaguar así, pues mi corazón, mamarra la tierra con fuerza en huende, tierra a kama, kama vos sos mi canción. Chiquita, no tupimo, meña tu que, cagaguar así, pues mi corazón, mamarra la tierra con fuerza en huende, tierra a kama, kama vos sos mi canción. Con olvidar tu nombre, que salga pa' lluvia y frescura del río. Con olvidar tus ríos, canchuelas, carromas, el tuque, el morena. Por la tierra mía, por la lluvia, y tu sur, la lluvia y la madura. Chiquita nos tupimos, meñá tuque, camba guaraní, tico es mi corazón. Me amarra la tierra con fuerza de buen ve, tierra camba, camba, vos sos mi canción. Chiquita nos tupimos, meñá tuque, camba guaraní, tico es mi corazón. Me amarra la tierra con fuerza de buen ve, tierra camba, camba, vos sos mi canción. Chiquitano, tupi, bufi, ñaduque, gamba guaranítico es mi corazón, me amarra la tierra con fuerza de huente, tierra, gamba, gamba, vos sos mi canción.